Tengan cordial bienvenida al Parque Nacional Volcán Arenal Sector Península. Mi nombre es Verónica y soy guía en Sonati. Hoy les acompañaré en el recorrido por el bosque, pero antes de entrar en él, unas palabras sobre este tipo de ecosistema. Nos encontramos en un bosque tropical lluvioso, en proceso de regeneración. ¿Pero qué es un bosque tropical lluvioso? Bueno, por definición es un bosque ubicado en la zona tropical que mantiene alta temperatura y alta humedad y recibe por lo menos 2.000 milímetros de lluvia anualmente y presenta lluvias durante todo el año. Pero los diferentes bosques lluviosos tropicales no son uniformes y presentan variaciones entre un lugar y otro. Por ejemplo, en el Parque Nacional Volcán Arenal hay entre 3.500 a 5.000 milímetros de lluvia anualmente y presenta una estación seca desde finales de febrero hasta abril, donde llueve mucho menos. Muchas personas consideran que el bosque tropical lluvioso es el ecosistema terrestre más importante del planeta. ¿Y esto por qué? Bueno, aunque solo cubre un 7% del terreno de nuestro planeta, alberga un 50% de la biodiversidad mundial. ¡Vamos! ¡Acompáñame a descubrirlo juntos!